Con algo de trayectoria en esto de contar historias, pero no contadas en un espacio como este, sino que contadas en espacios abiertos y universitarios. Y entonces, él decidió, porque ya que vivía acá, entonces empezar a ver cómo se siente esto de un escenario cerrado en un espacio como el mesón meludiano, además. Y hizo un trabajo, la verdad es que bien, 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 bien bonito, con una historia que es muy, pero muy especial. Bueno, no sé si la palabra es bonito, yo diría que es un trabajo como poderoso sobre esta historia. Él es serio, eso sí está claro que todos nos dimos cuenta que es serio. Que a veces nos miraba con cara así como a decir, estos viejos. En realidad todos, al lado de él, todos somos viejos y viejas, entonces era como que nos miraba así como, ay, ya, ya, bueno. Quisimos que se transformara como nuestra mascota, la papá chalo y todo eso, pero él no daría ni una posibilidad de darle un abrazo, ninguna cosa, nada. Era así como siempre, ahí distante. A la defensiva. A la defensiva, exactamente. Pero bueno, pero igual de repente llegaba como de buen humor y hacía muchas bromas, hacía muchos chistes, era muy divertido y qué sé yo, y lograba ser cercano. Y lo mejor es que sus comentarios acerca del trabajo de sus compañeros en general eran bien, pero bien asertivos. Así que, bueno, aquí lo tenemos, él, Gabriel Quinteros. Un gran aplauso para él. Esos son mis amigos. Gracias a gente como ella y por juntarme con ellos estoy como estoy. Bien. Muchas gracias, Adel, por describir mi bipolaridad de una forma tan buena. También ella me pidió que cuando me subiera al escenario, por favor, no preguntara si el caso se escucha bien. Así que había pensado preguntarse caso. Me veo bien, pero hay cosas que nunca van a pasar, así que no lo voy a hacer. Eso no es gracioso. Yo me siento mal por aquello. ¡Buenas noches! Sí, yo generalmente espero que la gente me salude de vuelta cuando saludo. Y con energía, de verdad. Yo los voy a saludar de nuevo con mucha energía, con ganas. Vamos a desimular que todos queremos estar acá. Podemos hacer, de hecho, un trato recíproco. Ustedes fingen que me quieran escuchar y yo finjo que los quiero tener de público y lo vamos a hacer espectacular. Entonces, la saludo con ganas y ustedes me responden con un golpe de energía. Como si Julio estuviera haciendo un examen de prostras y muy fuerte, gritando. ¿Vale? Entonces, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Me encanta esa energía. Gracias. Bien. Aquí viene yo. Ah, un cuento. Bien. Cuando venía camino hacia acá, manejando, me puse a pensar, generalmente suelo hacerlo pensar. Y no sé si alguna vez alguien se ha detenido a darse cuenta, a darse el tiempo de que a veces hay cosas que uno hace que en verdad no tiene planeado hacerlas. Es decir, que hay muchas cosas que ustedes hacen en sus rutinas diarias que en verdad no saben por qué lo están haciendo. Y estas cosas, en verdad, se ven por razones bastante sencillas. Por ejemplo, yo fui al colegio, enseñanza, jornada escolar completa, iba en la mañana a clase y volvía a mi casa a la tarde. Y probablemente la mayoría de ustedes nunca haya planeado ir al colegio, sino que era algo que venía planeado desde antes. Por esta idea de que si uno estudia va a ser alguien exitoso en la vida, que se le mandan al colegio y todo eso. Mi mamá me mandó a la escuela por eso, porque quería que yo fuera alguien exitoso, no lo logró. Aprovecho y mandarle un saludo. Muchas gracias por hacer mal tu trabajo. Y como iba a jornada escolar completa durante las mañanas, o sea, me levantaba muy temprano en la mañana y cuando entraba a vacaciones me levantaba temprano porque estaba acostumbrado a aquello. Y hay algunas cosas en la vida que en verdad no son tan importantes como puede ser ir al colegio, que también terminan determinando ciertas costumbres o conductas que una termina teniendo. No es tan complejo. Y me refiero en especial a que la pareja de ancianos, siempre, de lunes a domingo, de manera irrepetible, siempre todos los días a la misma hora se ganaban frente al televisor. No es que fuesen unos telemaníacos, en absoluto. Lo que pasaba era bastante sencillo. Ellos, hace algunos años, digamos unos días, habían criado a su nieto hasta que éste cumplió la edad de seis años. Cuando cumplió seis años, éste volvió a vivir con sus padres. Una pareja de ancianos que vive con su nieto, que lo cría y que toda su rutina gira en torno a él, y que de pronto desaparece, cae en una soledad. Una pareja de ancianos que vive en el campo, donde no tiene vecinos alrededor, donde no reciben visitas, están solos y su rutina cambia abruptamente, y empiezan de esa manera a buscar cosas para poder suplir esta soledad. ¿Qué creen ustedes que una pareja de esa edad, que ya no puede tener hijos, podría hacer para no sentirse tan sola? Le estoy preguntando a ustedes, ¿qué creen? A ustedes no se les da mucho eso de responder, ¿verdad? ¿Conocen la dedocracia? No, es algo bastante sencillo, no es como la democracia, sino que la dedocracia consiste en tú. ¿Qué creen que pudo haber hecho esta pareja de ancianos para suplir esta soledad? Tienen una mascota. Bien, sí, pero no esperaba que me dieran la respuesta, a ver cuánto va a cortarse, lamentablemente por culpa de ella. Pero sí, efectivamente, tienen una mascota. Adoptaron un perro, de estas cosas chicas que le ladran absolutamente todo lo que se mueve de color café, lo recogieron de la calle, y en ese momento la pareja de ancianos empezó a vivir en torno a este animal. El problema es que las mascotas envejecen mucho más rápido que las personas, y por ende se mueren antes. Cuando Blackie falleció, la pareja entró nuevamente en esa soledad y sintió un vacío incluso mayor que el que ya habían tenido. Y es que sabían que a Blackie no lo volverían a ver. El viejo todas las tardes tomaba la correa y salía a pasear, imaginándose que cuando iba por los senderos, Blackie lo acompañaba. La anciana, cuando comía, tiraba cosas al piso, imaginándose que iba a venir un animal pequeño a comerse lo que estaba en realidad pudriéndose en el suelo. Y como lo habían hecho durante esos diez años que tuvieron al perro, cuando el viejo volvía a dar la vuelta, se sentaban los dos en el sofá. Antes miraban al perro, y se imaginaban y lo miraban, y hablaban sobre las estupidezas que hacía el animal, pero como él ya no estaba ahí, solamente lo que podían hacer era recordarlo. Y es que además, ese sofá tenía el olor a la orina de Blackie. Cuando se sentaban en él era como que lo tuviesen ahí mismo, podían acariciar el sofá y salían con los pelos del perro. Pero cuando uno hace las cosas todos los días, de lunes a domingo, las cosas se desgastan. Y los recuerdos ya no comienzan a tener el sentido que tenían antes, ya no tenían anécdotas que hablar sobre Blackie. Como llevaban 50 años de matrimonio, en verdad tampoco tenía mucho sentido hablar sobre su infancia. Entonces llegó un día en que los dos se sentaron en el sofá, y se formó uno de los silencios más incómodos que habían sentido. La persona que tenían al lado era la pareja de toda la vida, y ya no sabían qué hablarle. Buscaban excusas para hacer ruido, a veces la anciana se paraba, iba a la cocina, preparaba algo y volvía. Incluso cuando se preparaba el té, movía la cuchara y hacía que chocara contra los bordes de la taza solamente para que sonara. El viejo tiraba el control remoto al piso, lo recogía, se volvía a sentar, pero el silencio seguía ahí. Y entonces ella recordó que frente al sofá estaba el televisor, y lo encendieron, y desde entonces no pararon de hacer aquella rutina. Cuando prendieron la tele, en ese preciso momento se encontraban dando el programa del tiempo, que era un programa relevante debido a que en el lugar había una sequía, y era la peor de los últimos 50 años. La muchacha del tiempo era una chica de cara pálida, ojos marrones con una mirada sincera, cabello pelirrojo y pecas que adornaban toda la cara. Ella tenía una voz, de aquellas voces que a uno le gustaría escuchar cuando se está quedando dormido. Cuando los hombres la veían sentían que morían y volvían a revivir en un solo suspiro, y las mujeres sentían exactamente lo mismo que los hombres. Era una muchacha preciosa. Y desde ese día, la pareja de ancianos, siempre a la misma hora, se ganaba a ver el televisor, a ver cómo las chicas del tiempo les contaban cómo la sequía continuaría. Una tarde, mientras se encontraban viendo el programa, la puerta sonó. Fueron a abrir y se trataba de su nieto, el mismo que habían creado hasta que cumplió 6 años de edad. El muchacho tenía el pelo corto, una camiseta negra, ancho de hombros, chaquete y pantalones del mismo color verde oliva con hojas y ramas que adornaban por todas partes, bototos de militar, y una pulsera que tenía un número de conscripto y unas letras en algún idioma indescifrable que seguramente eran los nombres de alguna chica. Y desde que el chico, la camiseta negra con chaqueta y pantalones color verde oliva, con hojas y ramas que estaban dibujadas por todas partes, bototos de militar, y una pulsera que tenía un número de conscripto, y unas letras que estaban en un idioma indescifrable y que seguramente era el nombre de alguna mujer, comenzaron a ver la televisión Los Tres. Y desde entonces, de lunes a domingos, a la misma hora cuando el viejo volvía, los tres, es decir, la pareja de ancianos con el chico de la... el nieto, comenzaron a ver el televisor, día a día. Y una de esas tardes, cuando ya llevaban aproximadamente un mes viendo los tres la pantalla, pudieron presenciar una de las escenas que nunca pensaron que podrían ver, y en verdad fue una escena que centenares de televidentes pudieron apreciar y que nadie se lo esperaba. Las luces se prendieron, la transmisión empezó, y estaba al medio del set, la muchacha del tiempo, pero esta vez ya no tenía esa mirada sincera y parda que tenía siempre, ni tampoco la voz angelical que a uno le gustaría escuchar mientras se estaba quedando dormido. La mirada se le había cristalizado, mientras dos gotas de agua comenzaban a recorrer sus mejillas, la voz era temblorosa, y su postura aún tanto tímida. Perdón, yo no tengo nada que ver, solamente doy la información. Fue lo que dijo, en una melodía un tanto agónica. Y es que sí, ese día la muchacha estaba pidiendo disculpas, había pedido perdón por algo que en verdad ella nunca había hecho. Y es comprensible, porque en verdad era ella la que se encargaba de día a día, siempre, decirle a todas las personas de aquel lugar que su esperanza no tenía ningún gajo de sentido, que en verdad el perdón de los árboles no volvería, y que las grietas que estaban haciéndose en la tierra se expandirían aún más. La sequía continuaría, todos los días era ella la que le quitaba la esperanza a las personas. Y por eso se sentía culpable. En ese preciso momento, cuando la pareja de ancianos pudo preferenciar aquella imagen, la piel se les colocó de gallina, y el silencio que sintieron cuando Blackie murió, volvió. Entonces el anciano dijo esa palabra para poder romper aquel incómodo silencio. Parece que sufre mucho. Sí, le replicó la anciana. Y de esa manera, al día siguiente la cena se repetía. Estaba la muchacha frente al monitor, nuevamente pidiendo disculpas por algo que ella no había cometido, y nuevamente se formaba aquel silencio incómodo que se había formado hace un par de meses atrás. Y el anciano decía, parece que sufre mucho. Sí, parece que sufre, le respondía a su mujer. Y así, durante dos meses. Al segundo mes, durante esa mañana, el nieto de la pareja se levantó, y repitió, y repitió de manera continua, sin parar, la misma frase siempre. Parece que sufre mucho. Parece que sufre mucho. Parece que sufre mucho. Esa tarde, el anciano volvió a dar la vuelta que daba siempre, y se sentó junto a su mujer, y prendieron el televisor. Estaban los dos ahí. Lo que sucedió esa tarde, en verdad, no podría determinarse con mucha certeza de quién era culpa. Porque, si buscamos un culpable, en verdad, uno podría culpar a las circunstancias, por esto mismo que decía anteriormente. Y muchas veces, las cosas suceden en una cadena, en donde si se mueve el más pequeño detalle, el resultado es absolutamente diferente. A lo mejor, la culpa era de Blackie, por tener la manía de orinar el sofá, y hacer que los viejos se sentaran siempre, frente al sillón, a ver el televisor. O la culpa era de los ancianos, por no poder desprenderse de su perro, y generar esos silencios incómodos, y no buscar otra excusa. Y quedarse a ver la televisión. O tal vez la culpa era del nieto, por sentarse con su abuelo a ver la tele, o tal vez la culpa era de la muchacha del tiempo, por pedir disculpas por algo que ella nunca hizo. Pero de que las cosas ocurrieron, ocurrieron. Esa tarde, mientras los dos ancianos veían televisión, observaron como nuevamente las luces del set se encendían. La muchacha del tiempo estaba parada, al frente del monitor. se preparaba nuevamente a pedir disculpas, por algo que ella no había hecho. De pronto, los televidentes apreciaban como el cuerpo fino, de aquella mujer, se desplomaba, mientras unas gotas rojas comenzaban a brotar. Incluso algunas cayeron en el lente de la cámara, haciendo que la imagen no se viese tan claramente. Lo que sí se notaba con claridad, era que al costado derecho de la pantalla, es decir, al izquierdo de los televidentes, había un revólver niquelado, que aún arrojaba humo, porque lo habían usado hace poco, sujetado por un brazo, con una chaqueta de color verde oliva, unas hojas y ramas que lo adornaban por todas partes, y un brazalete, con un número de concrito, y unas letras inescifrables, que probablemente hayan sido el nombre de alguna mujer. Gracias.